...foto de Ignacio después del hallazgo, de haberlo encontrado. Y ahora calculamos que con el transcurso de las horas se completará la historia de Sebastián para saber si pudo dormir en algún lugar, si alguien le dio cobijo, qué pudo comer. Por suerte fueron horas sin frío, con lo cual eso facilitó a que por lo menos en la apariencia estuviera físicamente bien Ignacio, Sebastián. Sí, 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 así es, es la imagen entonces que tanto estábamos esperando, saber dónde estuvo, por eso te decía, la justicia todavía tiene que resolver eso, tratar de ajustar esos detalles, qué es lo que pasó, dónde estuvo, si hubo algún mayor incluso que lo pudo haber contenido, cuidado, yo no creo, pero bueno, eso pudo haber pasado, si lo tenía un mayor se iba a comunicar con la familia. Por lo que la información dice que no tiene ninguna lesión, que no tiene ningún problema, que está en buen estado de salud. Uno quiere creer que estuvo deambulando toda la noche y toda la madrugada, ¿no?